El mejor momento para depilarse es después de la ducha ya que los poros están dilatados, y te resultará más fácil arrancar el pelo. Con un lápiz de ojos blanco dibuja el contorno de la ceja. Quita con las pinzas los pelitos que se salgan de esa línea, por la parte superior e inferior, estira la piel con los dedos, y con ayuda de unas pinzas arranca el pelo, sujetándolo cerca de la raíz para evitar romperlo. En el sentido de su crecimiento.3 Consejos para depilar tus cejas forma y grosor quita los pelos de izquierda a derecha siguiendo la línea de la ceja, y respetando la base natural pero matizándola para conseguir la forma ideal. El principio de la ceja se dejará más grueso, y la línea se irá afinando al final. Longitud te damos un truco para conocer la longitud ideal de tus cejas, coloca un lápiz en posición vertical junto a la, aleta de la nariz, en el punto en el que toca la ceja es donde se empieza a depilar. Desde ahí, desplaza desde el interior hasta el extremo exterior del ojo en línea recta, en ese punto donde corte la ceja es donde debe finalizar. El arco de la ceja, el punto más alto, se encontrará a 1.4 del final de la ceja, en línea con el extremo del iris del ojo. Según tu rostro si tienes la cara redonda te van las cejas ascendentes, estilizan, si por el contrario es alargada te sentarán mejor las cejas rectas, acortan visualmente. Las cejas triangulares con vértices son la mejor opción para los rostros cuadrados. Si tienes los ojos bastante juntos depila el borde inicial de la ceja para crear más espacio entre ellos, para definir la línea de las cejas, además de depilar puedes maquillar las cejas aplicando el color en puntos estratégicos para lucir unas cejas perfectas sin que nadie lo note. Gracias. 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 Gracias.